El Espíritu Santo Que suenen los tambores Ay, no te desesperes y ten paciencia Que todo en la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia Para lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve, mueve las caderas Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que tengan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores Ay, no te desesperes que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez Sino inteligencia Y yo sé que tú puedes Por eso dale, mueve, mueve las caderas Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que tengan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Que traiga alegría y felicidad Que traiga luz y prosperidad Paz pa' mis hermanos Que traiga los niños sanos Que traiga amor a mi tierra Y de una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Se lleven los dolores Pa' que se lleven los dolores Pa' que nos hagan mirar Pa' que nuestra padrecita Nos dure más de cien años Pa' que nos caiga de amores Y nos jure los mejores Y se lleven los dolores Y para que vengan tiempos mejores Se lleven los dolores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Suena, suena, suena Suena, suena, suena Pa' que traigan alegría Y se lleven los dolores Y se lleven los dolores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Suena, suena, suena Los tambores Y se lleven los dolores 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 Aquí lo hagan y toro Cada vez Un обратito Amén.